Apaga la mente, escucha el corazón, agua collita que recuece el amor, curando y curando toda la razón de la mente ensuciada por la polución. De cientos de años de ir caminando, tan ciegos, tan lindos, vamos creciendo, a veces conscientes, a veces no tanto, a ratos llorando, a veces no. Agua collita que rico es el amor, madre antigua oigo tu llamado, madre antigua bebo tus lágrimas. Llora, llora corazón de obsidiana, que tus lágrimas convertirá en flor la pachamama. Llora, llora corazón de agua marina, que tus lágrimas convertirá en perlas la armará. En lágrimas que limpian, lágrimas de sanación, y todos los hermanos gritamos ajo. ¡Gracias por recordarme! 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 Gracias.